Han roto una parte de la pared y han sacado todo el tolvo. ¿Cómo es posible que como delincuentes a las 3 de la mañana se van a subir a una casa ajena? Sin ninguna notificación. Un grupo de comerciantes formales del mercado de Parcona y la calle José Galvez reclamaron ante el reciente accionar del personal de Serenazgo quienes cerca de las 3 de la mañana habrían cortado todos los cobertores solares de los negocios cercanos. Esto a pesar de no haber notificado previamente a los dueños de los negocios. Yo soy un poco el portavoz de algunos comerciantes que no estamos en el proceso de formalización y algunos, no algunos, sino muchos ya formalizados de mucho tiempo que estamos pues con este sin sabor que nos deja el alcalde porque vienen y nos cortan así a altas horas de la madrugada, las sombras dejando todo un peligro para los niños, las personas mayores como el señor que viven acá subiéndose a los techos, cortando. ¿Por qué no nos dieron un documento formal de notificación y darnos un plazo? No pueden decir, les avisamos de boca o nos mandaron un volantito a algunos, a mí en lo personal no y después vienen en la madrugada y cortan. ¿Cómo se llama a la persona que toma algo de tu propiedad sin avisarte? Yo creo que tiene un nombre bien claro. Entonces, si no queremos confrontaciones con nosotros, somos personas dignas que trabajamos, no estamos robando. Queremos formalizarnos y queremos el tiempo para nosotros cubrir todos los requerimientos formales y no nos están dando el tiempo, nos están hostigando. Van a perturbar a las 3 de la mañana a sacarlos todos. ¿Qué señor también han entrado a su vivienda en la parte superior? Es mi negocio, yo alquilo a la señora y la señora es dueña la que ha testigo abonante. Ella es dueña, yo soy alquilino. ¿Y cómo ellos van a entrar a esa hora? O sea, si notifican, que notifiquen, pero para sacarlos. ¿Usted le llevó una notificación? Solamente para pagar. Para pagar. Para pagar el toldo, no para sacarlo. No te dijeron, si no pagas te lo sacamos. No, no, no. Ellos solamente notificaron que quieren, ¿qué quieren? Plata para pagar. Pero sin embargo, a otro lado les han puesto toldo, el mismo alcalde. El mismo alcalde ha roto la pista y ha puesto toldo ahí a gente que vende. Ante estos reclamos, algunos de los comerciantes también señalan que se encuentran en proceso de formalización y han alquilado locales para tener sus productos en regla. Sin embargo, consideran que el cortar el toldo de sus negocios y darles plazos cortos para el pago les dificulta el poder formalizarse. Tenemos que trabajar, tenemos carga familiar, pero que nos comprendan, somos comerciantes que nos de un tiempo. Incluso ni siquiera ya no son ambulantes, ya están en el mismo proceso. Como usted ve, ya estamos en proceso, pero todavía no se vende, la gente recién está llegando, ya nos pide inmediatamente licencia de funcionamiento, nos da 48 horas, no tiene licencia de funcionamiento, será cerrado. Ya nos sacó el toldo, y ahora qué vamos a hacer, señor periodista, porque el alcalde nos está tratando así, y nosotros le hemos apoyado en su campaña, iba de puerta en puerta a decir que voten por él, hemos confiado en él, y nos paga de esta manera, no es así, señor periodista. ¿Cómo llegarían a la formalización si hay trabas, no? Claro, ¿cómo vamos a llegar? Que nos dé un plazo. Mire, el señor alcalde mismo incumple su palabra. El 11 de marzo dice ya, trabajen un tiempecito, búsquense su local, listo. El día 20 viene con otro documento, sánrense de acá. Escuchando los reclamos de los comerciantes, encontramos otra realidad, puesto que miembros de la Asociación de Comerciantes Ambulantes con Discapacidad de Parcona, también señalan que el alcalde Lenin Cruces no les dejaría trabajar correctamente. Yo tengo a mi niño discapacitado, inclusive vinieron ayer la señorita de la Costa con el señor ingeniero de Defensa Civil, señor Guardia Núñez, vino también el señor de transporte, señor ingeniero Víctor, vinieron un montón, para supuestamente ubicarnos en lugar donde estábamos trabajando. Ayer dijeron, no, van a hacer propuestas, mira la hora que es, van a ser las 10 de la mañana y hasta el día de hoy no tenemos un resultado. Dijeron, vamos a ir y lo vamos a ubicar en su mismo lugar de venta. Y mira, venimos ahora, mis demás compañeros han venido con local y vienen los serenagos y los han botado. Mira cuántos en la esquina, cuántos serenagos hay para nosotros que solamente somos nueve discapacitados. ¿Solo nueve? ¿Cuánta hija? Se puede ver que los identifique, ¿no? Quizás para que no nos confundamos con todos los ambulantes, pero aún así nosotros nos sentimos pisoteados a nuestros derechos porque nosotros estamos pacíficamente más de 15 días esperando, no hacemos problema, no estamos haciendo plantas, recién estamos haciendo nuestra alza de voz porque ya nos sentimos cansados, nos sentimos humillados, nos discrimina por parte del serenagos, por parte de todo. ¿Y hasta cuándo? Mira, ya son más de 15 días, no sabemos lo que es vender. Justo le estoy enseñando a su otro compañero mi producto que se está malogrando, se está secando y eso ¿quién nos reconoce? ¿Quién nos valora? La gente piensa, la gente dice, no, no toda la vida nosotros no nos somos la víctima, tenemos hijos enfermos, tenemos en casa un familiar enfermo, por eso que trabajamos, si tuviéramos que vamos a salir de casa.